Esta temporada abre con un desafío de ofertas. ¿Y los calcetines? Señor, no vengo a mostrar calcetines, vengo a vender. Esto es una subasta, tiburones. Bien, bien. Así que esta noche vamos a subastar esta obra. Tienen ustedes ahí las paletas. Vamos a empezar la pelea. Y en el momento en que yo dé el último golpe en el martillo, ese será el momento en que terminemos y sabremos quién se queda con esta fabulosa obra. Iniciemos con el precio de salida de 12 mil pesos. ¿Quién me da los 12 mil pesos? Tengo ya los 12 mil pesos. 12 mil, quiero 14, 14, tengo 14, quiero 16, tengo 16, tengo 18, 18, quiero 20, 20, tengo 20, tengo 22, 26, quiero 28, 28, quiero 30, quiero 30, tengo 30, tengo 32, quiero 40, tengo 40, 40, tengo 40 y tengo 40, 41 indeciso, 40, 40, estoy a punto de cerrar, quiero 42, tengo 42, 42, quiero 45, tengo 42 a la 1, quiero 45, tengo 42 a la 2, se les va de las manos, tengo 42, a las 3, vendida en 42. Ya vimos quién se queda con la obra, ahora vamos a ver quién se queda con los siguientes emprendedores. Gracias, muy bien. Hola, tiburones, mi nombre es Diego Alcalá, soy fundador de Mexicana Yale, él es Álvaro Alcalá, mi hermano y socio. Bueno, tiburones, Mexicana Yale es una empresa 100% mexicana que crea obras de arte hechas por nuestro grupo de artistas que se encuentran dentro de las cárceles de México por delitos menores, falta de juicio o casos de injusticia, al igual que trabajamos con ex internos y artistas de bajos recursos. Tiburones, en Mexicana Yale creemos en las segundas oportunidades y venimos aquí para pedirles 2 millones de pesos por un 10% de la empresa. No te limites, mi bebé. Cuéntame cuál es el negocio de ustedes, cómo generan ingresos. Nosotros vendemos las obras de arte a través de una plataforma, red social y les damos un porcentaje a los artistas. ¿Y con qué porcentaje te quedas tú? Entre el 18 y el 25 es para nuestros artistas, depende del artista. ¿Te quedas con el 75? No, lo demás se usa para publicidad, para gastos de administración. ¿Por eso? ¿Te quedas con el 75 de ingresos? De ingresos. La utilidad es alrededor del 50%. ¿Ustedes les cobran a los pintores el material? No, nosotros les damos todo. Y otra cosa interesante... ¿Y dan todo más el porcentaje? Exactamente. El negocio es que algunos artistas son algunos presos, ¿correcto? Nosotros estamos dando a conocer el talento mexicano que hay en las calles de México, dándoles un valor a las obras. ¿2018 cuánto vendieron? En 2018 vendimos alrededor de 3 millones y medio de pesos. ¿Y ganaron 1 millón 750? Ajá. O sea, con 1 millón 750, tu empresa ya vale 20 millones de pesos. Llevamos alrededor de 17 meses y hemos vendido en total 6 millones de pesos. Sí, pero... ¿Los artistas son exclusivos de ustedes? Este sí. ¿Cuántos de tus artistas son gente que está en la cárcel y cuántos no? Ahorita tenemos tres fuera de la cárcel y dos dentro. Ah, nada más tienes cinco artistas. Nada más cinco por el momento. Oye, ¿cuántas obras vendieron? Porque para tener cinco pintores y vender tres millones, quinientos mil, está en chino. Sí, eso es lo impresionante. Tenemos cinco pintores. Bueno, seis, se nos está uniendo uno. ¿Mande? ¿Cuántas obras vendieron? 350, alrededor de 350. ¿Y solamente con estos cinco artistas has hecho tres millones quinientos? Solamente, eso es lo impresionante. Ahora imagínense lo que podríamos hacer si nos pueden conseguir alrededor de 100 puntos de venta y podemos darle trabajo a mucho más gente. ¿Cómo puntos de venta? No entiendo, ¿qué quieres? Todo lo que hemos vendido es a través de una red social, nos contactan, nos mandan un mensaje y yo hago personalmente todas las ventas cara a cara, por así decirlo, y hasta que concreto la venta. ¿Qué porcentaje de tus ventas son en punto de venta? 10% o menos. O sea, si menos del 10% de tus ventas están en tres puntos de venta y el noventa y tantos por ciento de tus ventas están en la red social, pues la lana metes en la publicidad a la red social. ¿Para qué le metes la lana a más puntos de venta donde no estás vendiendo? Es que sentimos que los puntos de venta no son los adecuados para este producto. O sea, la cantidad que tenemos no es la adecuada y por eso es tan bajo el porcentaje que tenemos en las ventas de los puntos de venta. ¿Pero para qué quieres los puntos de venta? Para que la gente pueda ver los cuadros y las pueda comprar. Pero si hasta ahora el modelo te ha funcionado digital, ¿por qué le va a dar? Pero queremos crecer mucho más. ¿Pero por qué no lo creces digital más? Hay mucha gente que no está en las redes sociales, hay mucha gente que nos ve en la publicidad y no mucha gente se mete y sobra. Bueno, ¿y para qué necesitan el dinero? El dinero exactamente lo que tenemos para hacer una campaña de publicidad, para llegar a mucho más personas y para darles un valor agregado a las obras, para comprar este equipo de transporte, porque hay veces que vendemos obras bastante grandes y es complicado para irlas a recoger al reclusorio. Otra vez, ¿cómo quieres lograr tus puntos de venta? Con su ayuda, tiburones. Es la primera vez que ponen por enfrente la cooperación que le puede dar un tiburón cualitativa más que la cuantitativa. Yo no te puedo ayudar con puntos de venta y por eso estoy fuera. Está muy padre el objetivo, pero el problema es que la evaluación a mí se me hace muy alta, muy alta. Y yo por la evaluación estoy fuera. A mí me latió. Me latió. Se me hizo buena onda, se me hizo que trae buen mood el rollo. Te pondría varias condiciones, pero me latió. Una es, ojalá que podamos encontrar a más gente en la cárcel que pinte así de padre. Claro, claro. Sí, sí las tenemos. O sea, tener 50 artistas estaría increíble. De pelos. La segunda es que te sigas enfocando en líneas y el 92% de tus ventas son en línea. Lo que no haría es puntos de venta pagados, que tengas que acoplar una galería, pagar renta, bla, bla, bla. Yo les ofrezco los dos millones por el 33%. Qué carita me pusiste. Perdón. El concepto de lo que están haciendo y la ayuda es extraordinaria. O sea, yo estoy seguro que les va a ir muy bien. Yo no tengo cómo ponerlo esto gratis, porque a mí me lo cobrarían. Yo estoy fuera. Muchas gracias. Gracias. Mira, me encanta el proyecto. Se me hace increíble. Pero le voy a decir a mi querido Arturo que si me acepta de socio. Mira. Tiene que ver con el arte, Arturo. No, si quieres ir solo, ver solo. ¿Te paso los Kleenex? De mi mano. De mi mano vas a ir más acompañado. Lo que pasa es que si vamos los dos, para que valga la pena, yo creo que debería ser 20% cada quien, ¿no? Sí. Nos sirve muchísimo de socio. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿20 y 20? Ya. ¿20 y 20? O sea, 40% y les damos los dos millones, ustedes se quedan con el 60. ¿Este puedo? Pueden. Sí, la causa está padrísima. Sí, está muy padre la causa. Hay que ver cómo hacerlo mucho más masivo para que ayuden a mucho más gente que esté en la cárcel. ¿Qué les parece 15 y 15 por los dos millones? Es que ahí yo ya salí bailando. Yo ahí estoy fuera. Te voy a decir por qué. Por 15, ¿tú crees que se va a molestar en...? Oigan, chavos, vénganse y tráiganse sus cuadros y los ponemos afuera del concierto. Ustedes tienen el 20 y el 20 y mi hermano tiene el 10. Entonces, ya me quedaría sin la mayoría. Ya sabes, eso es lo que... Te hago una oferta diferente. Ok. El 19.5 cada día. Perfecto. Tienes un trato. Tienes un trato. Muy bien. ¿Sabes qué? Tu energía vale oro en este negocio. Gracias. Gracias. ¿Qué tiene de cañón el cuadro? Trae una influencia muy grande de un pintor. Qué padre que te hace esa influencia, ¿no? Shark Tank en México.